del comedor a la tienda me dice, papá, la virgen está llorando, ella me dijo que estaba llorando y le dije, ¿cómo llorando? dice, ven para que veas y pues cuando entramos la vimos y tenía las lágrimas pero de sangre y fue algo impactante pues para los tres que estábamos ahí pues nos quedamos así como no sabíamos qué hacer entonces pasaron como 20, no sé decirte cuánto tiempo pasó que duramos así como, no sé, pues algo nos pasó que no lo podíamos creer y al padre se acercó, la revisó en su mejilla, le hizo así con el dedo y le hizo así y nos dijo, le voy a avisar al arzobispo para que el arzobispo mande gente para que, me imagino para que chequen que si es real pues lo que no estamos echando mentiras, el padre de aquí de la colonia es el padre Chuy y nos contó una historia que en Italia pasó un caso similar no recuerdo para no ser mentiroso si en una hostia o en algo apareció sangre entonces allá la estudiaron y la compararon con el sudario de Cristo y era la misma sangre entonces me dice, dijo el padre que si la situación era así de aquí de catedral iban a hablar al Vaticano para recoger la Virgen y qué les puedo decir, es una emoción, es un... son muchos sentimientos en contra de lo que tenemos vino una persona que da pláticas en el Templo del Carmen y nos dio una explicación ayer donde decía que mucha gente va a decir que por qué que porque a lo mejor somos pecadores, sí, pero todos somos pecadores porque me escogió algo bueno de tener o algo bueno, vio no sé, no sé a lo mejor hay gente más buena, a lo mejor hay gente más mala pero afortunadamente nos tocó vino una persona ayer, una persona de muy avanzada edad y me dice, Miguel, qué gran bendición pero qué gran compromiso te dejó la Virgen y yo me quedé de así, dije, por qué compromiso dice, porque mucha gente ya está perdiendo la fe entonces tú conoces mucha gente y tú vas a lograr que esa gente venga y que vea el milagro que ya está yo lo acepto, si eso, si yo lo tomé lo que me dijo esa señora a mí me llegó tanto al corazón que yo lo tomé como el compromiso como si sí hubiera sido, ese es el compromiso no sé si sea verdad o así pero yo lo tomé como el compromiso y yo estoy dispuesto a cumplir hasta donde yo pueda